Buenas tardes, qué gusto saludarles a todas y a todos, especialmente a mi compañera la senadora Alejandra Laguera Reynoso y a mi compañera senadora Kenia López Rebadán. Y bueno, aquí quiero hablar hoy a nombre de las y los senadores del PAN. Toda la vida hemos insistido en la importancia de tener instituciones confiables, como es la Auditoría Superior de la Federación. Y pues lo que nos parece increíble es la incongruencia de este gobierno, donde la propia Secretaría de la Función Pública a cargo de Irmeréndira Sandoval, que se supone que es la encargada de la transparencia y la rendición del cuentas, pues impidió que la Auditoría Superior de la Federación entrara a sus instalaciones. Y la pregunta sería, ¿qué esconden? ¿Por qué no quieren dar cuentas al pueblo de México? La Secretaría de la Función Pública negó información, cometió irregularidades en la contratación de personal para altos cargos. Siempre dijimos que aquí pedir 90% de honestidad y 10% de capacidad no era lo más recomendable, ya que se requería 100% de honestidad y 100% de capacidad. Y por lo que vemos no se cumplió con los requisitos. No actualizó el registro de servidores públicos sancionados. No tuvo evidencias que comprueben el seguimiento a las quejas. Su servidor ha presentado más de 10 quejas. Por cierto, solo de una ha recibido respuesta por parte del gobierno, la de Manuel Bartlett, que esa sí la resolvió en 15 minutos. Este, hay una serie de denuncias ciudadanas en contra de servidores públicos que no han sido resueltas. En suma, la Secretaría de la Función Pública es una de las principales acusadas en este, en este informe de la Auditoría. Por otro lado, es impresionante. Siempre ha habido cifras alarmantes, pero esta parece que rebasa cualquier, hasta la del gobierno de Enrique Peña Nieto la rebasó. Imagínense cómo estará la cosa. Hay irregularidades que ascienden a 67 mil 498 millones de pesos. Y miren que como se atrasó la entrada en vigor de las Auditorías Superior de la Federación a las dependencias, pues tuvieron muchísimo tiempo para acomodar los números. Así es que no hay excusa de que estaban en pandemia. Al contrario, tuvieron tiempo. Se detectaron anomalías en dos bocas por 75 millones de pesos de pagos que están duplicados y no corresponden a los volúmenes de obra pagados. Quiero aclarar que la Auditoría Superior de la Federación solo audita algunos contratos, o sea, no está auditando el 100 por ciento de la cuenta pública. De esos contratos que auditó, pues hay todos estos problemas. Hay inconsistencia en la construcción del aeropuerto Felipe Ángelas, lo cual pone en riesgo su entrada en vigor en el año 2022. Alerta a la Auditoría Superior de la Federación que la Defensa Nacional ha incurrido una serie de omisiones que comprometen la rentabilidad y la operación del aeropuerto. Ni siquiera se pudo cuantificar el avance del aeropuerto Felipe Ángeles, ya que no cuentan con metas anuales. No cuentan ni siquiera con el permiso de SCT para la construcción del aeropuerto. Lo que sí se pudo cuantificar es el incremento del costo del aeropuerto internacional que se canceló, que fueron 331 mil 996 millones de pesos. No se vean de hecho que iba a costar 100 mil millones de pesos. O sea, imagínense el nivel de estupidez de que vamos a pagar un aeropuerto que no tenemos. O sea, es increíble lo que está pasando. El padrón de beneficiarios del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues tiene jóvenes que aparentemente no existen, otros que han fallecido. Y se detectaron 57 millones de pesos de de ese rubro que se que se auditó. La Secretaría de Culturas cometió decenas de regulares administrativas que concluyó que hay mil 707 millones de pesos pendientes de aclarar. Este en el padrón de beneficiarios de la becas para el bienestar o del crédito ganadero tiene graves inconsistencias. Hay graves anomalías en la compra de medicamentos, suministros médicos y la compra de vacunas. La Auditoría Superior advierte la falta de congruencia y calidad en el diseño de las compras, sumada a la mala instrumentación de procesos que no solo amenazan la calidad del gasto, también ponen en riesgo el acceso efectivo y universal de la población a estos medicamentos. Todo esto en dos mil diecinueve. Ahora imagínense lo que va a pasar en dos mil veinte. Se licitó apenas uno de cada diez contratos públicos, es decir, se está adjudicando de manera abierta la mayoría de los contratos abriendo la puerta a la corrupción y la Auditoría Superior de la Federación presentará 298 procedimientos de responsabilidades. Por lo tanto, el Partido Acción Nacional le exige a este gobierno que cumpla su palabra de ser un gobierno honesto y transparente y que deje de mentir y deje de ponerse la bandera anticorrupción. No les queda. Son bastante peor corruptos que los gobiernos anteriores. Sería el posicionamiento de entrada.